El rector de la Universidad de Tecnología de la Información y miembro de la Academia de Ingeniería de China, el mayor general Gu Xinjiang, asegura que las consecuencias de una guerra cibernética serían peores que las de la bomba atómica. El exmilitar dijo que la guerra cibernética es peor que las armas nucleares, pero que China no tiene un ejército cibernético, por lo que el ciberespacio chino está en un estado vulnerable. Estoy totalmente de acuerdo con esta opinión. La sociedad moderna depende de la tecnología de la información, depende de la red. La bomba nuclear es un hecho de carácter local, y la ciberguerra puede poner de rodillas a todo el país e incluso sumergir en el caos a todo el mundo. Ve aquí la página que publicó la entrevista, en mandarín, dado que los recursos de la lucha en internet no tienen una barrera territorial, el área de impacto es mayor que la de la bomba atómica, asegura el experto. Por ejemplo, ocurre una parálisis completa del sistema de telecomunicaciones de un país, la esfera financiera entra en caos, luego se afecta a la economía nacional haciendo que la sociedad se descontrole. Entonces el estado se queda sin voluntad de luchar. Es difícil lograr el mismo efecto con una sola bomba, indica Xinjiang. Últimamente, desde que salió a la luz el caso de Edward Noden y las escuchas telefónicas a políticos prominentes de Europa, la seguridad de la información y de internet se ha vuelto tema central de la opinión mundial. Al mismo tiempo muchos países, incluyendo Estados Unidos y Corea del Sur, continúan creando el llamado comando cibernético, forzando de este modo a los chinos a preocuparse aún más por el nivel de protección contra los ataques cibernéticos. Durante una entrevista, Gu Xinjiang señaló que desde el punto de vista del estado la situación de seguridad en la red y la guerra cibernética es bastante delicada. El caso de Snowden fue un llamado de emergencia que demostró que este tipo de situaciones extraordinarias pueden ser tratadas solo con medidas también extraordinarias. Snowden reveló al mundo que Estados Unidos tiene planes, esquemas, sistemas y un complejo único. No podemos hacer frente a esto tomando medidas aisladas. Es necesario un enfoque de ojo por ojo, diente por diente. Para enfrentarlo es necesario desarrollar nuestro propio sistema, dijo el experto.